te voy a aprovechar de hacer esa pregunta como veía las próximas generaciones que yo siempre digo lo mismo acerca de ustedes y cuento esto he contado esta historia muchas veces me voy a la recarga con la pregunta pero vale la pena para mí para mí toda la experiencia que yo he tenido en Loading Play una de las cosas más valiosas es haber conocido lo que yo llamo una nueva generación de empresarios ¿cachai? para mí ustedes son la 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 nueva camada de personas que están creando empleo que están creando empresas que están creando de innovación ¿cachai? y de alguna manera los los próximas personas que estén en la universidad y estén listas como para salir en el mercado laboral no van a quizás pensar en un Falabella en un Ripley en un París sino que trabajan en un Depto 51 ¿cachai? claro y tus hijos van a estar ahí claro ¿cómo veía eso? yo creo que es importante dos cosas uno hoy en día obviamente todos nosotros yo creo que desde mi generación nuestra generación ¿cachai? quizás unos pocos años pero como que el propósito te mueve súper harto como que ya no solamente la plata ¿cachai? como que yo creo que eso obviamente es súper importante ¿cachai? y eso es como lo que te da la tranquilidad pero no es el objetivo ¿cachai? como que eso y lo otro yo creo que también yo lo he visto también por amigos o gente que conozco que trabajan como quizás en empresas más corporativas que es el rol del líder ¿ya? que el líder activo el líder como este jefe que te impone ¿cachai? que te trata mal que al final un gallo que no está en el fondo es una persona que no va a lograr tener talento ¿cachai? o sea reclutar talento no es una persona que te enseñe como que hoy en día como que el nuevo liderazgo es como al final uno responsable que la persona con que trabaja contigo pueda también ir creciendo ¿cachai? entonces todo ese tipo de cosas son diferentes si no tenés como al final como preocuparse del ambiente laboral que sea bueno ahora creo que yo creo que hay una cosa que quizás que por un lado también son buenas estas crisis porque yo creo que hubo un periodo de una generación de donde quizás como que no entendía tanto el esfuerzo ¿cachai? como que le tocó como quizás trabajar en una época de bonanza y que oye listo ya yo me voy de viaje dos años vuelvo y tengo trabajo ¿cachai? como quizás no había tanto esfuerzo yo creo que las empresas también en un minuto sobre hicieron beneficios que ahora con la crisis los cortaron todos ¿cachai? entonces había como muchas cosas claro entonces yo creo que también es importante que esta nueva generación también entienda como el tema del esfuerzo yo creo que a nosotros nos tocó como igual nos tocó diferente ¿cachai? bueno y a nuestras papas a nuestros papas peor pero por eso también surgieron grandes empresarios y todo entonces yo creo que también es importante como esta cosa como las crisis pegan a sus ajustes que son duros pero también son ajustes de realidad sí también es bueno que haya pasado esto porque había yo creo mucho una burbuja había una burbuja que tenía que explotar ¿cachai? era todo era muy irreal ¿cachai? entonces y eso también hace que oye también uno como también para las personas que trabajan en una empresa a ver hay también esto lo he leído en un libro que es súper importante como que hay personas que tú tienes en una empresa que son un activo y hay personas que son pasivos o quizás no pasivos pero como una persona que es dispensable cuando hay una crisis uno se queda solamente con los activos y eso yo los tengo súper identificados quiénes son y ya como que son los que ya están ahora ¿cachai? entonces uno también cuando quizás esto me imagino que esto lo ven muchos emprendedores pero bueno para los que son emprendedores tengan identificados los que son sus activos para los que son empleados tienen que ser un activo en su empresa tienen que ser un activo porque cuando hay cuando hay bonanza va a estar ahí quizás nadie te va a mirar como todo pero si cuando hay crisis y te quedáis es porque es porque eres un activo pero si no te están viendo como un gasto y esto hay que cortarlo ¿cachai? entonces obviamente quizás ahora todos estos despidos que hay es como esto está en ajuste entonces tenés que tratar de ir un poquito más de más allá y yo creo que ahora hubo como ese cambio switch donde la gente estaba valorando mucho más el trabajo yendo un poquito más allá ¿cachai? quizás es una es súper vieja escuela lo que voy a decir quizás no muy popular pero yo creo que no sé si te pasó a ti que cuando tú tenés tu empresa haces tu primer producto tu segundo producto y alguien te paga por esa gustión tú decís chucha te paga vale ¿cachai? como que te da un poco de autoestima que tú decís a mí me pasó con temas de tecnología pero también yo saco fotos y me pasó en que me empezaron a pagar por fotos ¿cachai? y era como chucha la gustión vale te da como un orgullo y de la misma forma cuando alguien no quiere pagar tú decís chuta tengo que poner más valor ¿cachai? tengo que poner más como algo no estoy entregando bien que alguien me quiere pagar ¿cachai? obvio y está bueno eso está bueno porque te impulsa a llegar a más obvio y uno tiene que ver esas como esos como periodos como que tú decís son de aprendizaje son de ajustes son de cosas que tengo que cambiar y no 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 reclamar y todo eso sino que claro como crecer ¿cachai? sepo sí absolutamente oye última pregunta para cerrar que no estaba en el decreto pero ¿cómo veía las siguientes generaciones? me gustó el tema que dijiste de tus hijos que tu hijo están viendo a dos papás que son emprendedores que tienen su empresa sí he hablado lo hablaba con Felipe Pomerenque ¿cachai? quizás las próximas generaciones no tengan tanto el tema de que tenís que entrar a la universidad quizás sí quizás no yo tampoco esa postura yo creo que el tema de la universidad es algo quizás quizás se puede terminar en un minuto yo siento que cada vez es menos importante lo que sí te ayuda como aprender aprender pero el fondo porque hoy en día importa mucho como bueno el pensamiento crítico esas cosas importantes pero yo o sea yo principalmente yo no o sea obviamente nuestros hijos nos ven como emprendedores y ellos tienen como esas son súper como comerciantes o tengo uno que mi hijo mayor que tiene una habilidad manual impresionante entonces ya hace unas cosas así muchas cosas probablemente muy buenas y como que de repente vende esas cosas después el más chico el segundo como que mucho más comerciante y que cacha que por ejemplo en el colegio si tú llevas 10 como estas tapitas de latas de bebida o sea 7 no sé cuánto y él va y él no estaba en una parte recolecta toda y va como guardando y tiene su caja fuerte y como que y me dice ya papá ¿qué puedo hacer como para ganar? bueno tienen como pero finalmente lo que nosotros como que el mensaje es como decir como que en verdad y un poco lo que va a ser como siento que va a venir como esa etapa que yo a mí me gustaría ojalá ya cuando mis hijos tengan estén saliendo a la universidad poder tener mucho más tiempo para poder también estar presente como guiarlo yo creo que ellos ojalá puedan cumplir el sueño que sea lo que quieran pero sé que por ejemplo si alguno va a elegir quizás unas cosas más arriesgadas ¿cachai? como alguno dice ya voy a ser no sé artista por ejemplo y quizás yo decir ok bacán hagámoslo pero hagámoslo bien ¿cachai? ya como tiene que ser y como poder quizás estarlo aconsejando y apoyando ¿cachai? y como veo las generaciones no sé en verdad como yo lo veo quizás como más como un poco estoy preocupado como me gustaría que fueran mis niños pero pero al final eso como que las cosas con esfuerzo mira hay una frase que a mí me quedó pegado de mi papá así muy jeje cuando era chico mi papá le gusta me gusta mucho la pintura a mí también me gusta mucho el arte y él me acuerdo que ya me mostró a Van Gogh ¿cachai? yo tenía de haber tenido ocho o nueve años y yo le dije papá a mí me encantaría como cuando grande ser pintor ser como Van Gogh y él me dijo sí perfectamente tú lo puedes hacer pero para eso tienes que tener siempre me decía el 90% de esfuerzo transpiración 99% de transpiración y 1% de talento este cabello le dio le dio le dio nadie le compró un cuadro todo esfuerzo ¿cachai? como que la opción tiene no es como todo como así fácil bonito ¿cachai? como que esa rigurosidad yo siento que ahí uno puede hacer lo que en verdad le había lo que queráis ¿cachai? pero hay gente que hay gente que es empresaria y que puede hacer algo y que se le va bien y otro mal hay gente que hay músicos que les va bien y les va mal hay artistas que les va bien y les va mal pero yo creo que va mucho por la constancia el ímpetu y eso y eso es como que volviendo a relacionarlo con el tema que nos toca ¿cachai? el tema de hoy día es como esa constancia ese esfuerzo tiene que ser en todas las épocas no solamente cuando estés motivado ¿cachai? yo creo que eso nuestros hijos lo ven mucho nosotros yo creo que se le va por ejemplo yo nunca he sido futbolero no me gusta mucho el fútbol mi hijo mayor tampoco le gusta pero el segundo mío tampoco le gusta tanto y ahora le está empezando a gustar y ya lo estoy llevando a los partidos de fútbol pero está como recién se metió tarde al fútbol entonces como que ha ido mejorando y todo pero tampoco es tan bueno y él por ejemplo me dice ya como que captó que los primeros partidos de fútbol lo sacaban al tiro lo sacaban cuando había cambio lo sacaban porque igual para que jueguen todos los niños tienen que estarlo sacando entonces él como que ya ok entonces pues me dijo papá el próximo partido creo que ya era una pelota ¿por qué? porque cuando me saquen quiero seguir practicando y en la casa practicaba y es por ahora llevo clases ¿cachai? entonces es un gallo como que yo creo que eso nos vende a nosotros como Estados Unidos que en verdad si tú le da y le da y le da y lo vay a lograr ¿cachai? como que yo creo que esos lo ven mucho nosotros ¿cachai? tremendo tremendo y eso y eso es una eso puede marcar una diferencia generacional así como porque tus hijos van a nacer como tú dijiste quizás en una generación que le toque las cosas más fáciles y quizás sus amigos no se esfuerzan al mismo nivel ¿cachai? claro y para una crisis eso va a jugar un rol clave claro ¿cachai? sí es tremendo ¿cachai?